¿Cómo ve el evento? ¿Cómo ve que la Universidad Regiomontana se preocupe por generar empresas? No, estoy muy muy contenta y muy feliz porque acabamos de ser testigos del profesionalismo de la gente tan altamente capacitada con que cuenta la Universidad Regiomontana para que utilicen las instalaciones en el caso que nos ocupa que es la incubadora de empresas y no nada más para los alumnos y exalumnos sino para población abierta pero sobre todo porque sin duda gracias a la tenacidad, a la dedicación de en este caso Elizabeth que es la encargada de la directora de la incubadora de empresas pues hemos visto como hoy graduamos, graduaron 14 proyectos importantísimos todos que van desde el giro desde las tecnologías de información, de comercializadoras, industriales algunos de servicios, todos, todos importantísimos para el desarrollo económico de nuestro estado pero lo más importante es ver que tanto estos muchachos, estos hombres y estas mujeres bueno pues tomaron esa decisión tan difícil a veces de emprender un negocio que no es nada fácil y bueno van a salir muy fortalecidos porque recibieron esa capacitación tuvieron acceso a esta incubadora de empresas que nos da muchísimo gusto apoyar y seguir apoyando desde la Secretaría de Economía porque la verdad es que lo llevan con muchísimo éxito Sí, bueno la verdad es un orgullo para el estado que programas como la incubadora de la UR genere empresas y apoya a las empresas para apoyar a la planta productiva y a las MIPIMES que como sabemos es la columna vertebral de la economía a la actualidad el 90% más menos de las empresas en el estado son PYMES y aportan el 77% del trabajo ofrecido en el estado entonces la generación de empresas como estas son de gran ayuda para nosotros y estamos muy orgullosos de la universidad MIPIMES 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 Gracias por ver el video.